Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y solo hay que ver al Joan cómo abraza a los jugadores tras ganar la Copa. Y compararla con su abrazo a él, a Leo, a su Messi. Porque hablar de Leo y el Barça para Laporta es hablar de amor. Messi quiere al Barça y el Barça quiere a Messi. Y lo cierto es que no es ninguna mentira tras escuchar las palabras de Messi después de levantar la Copa. Muy especial, la verdad que es muy especial ser el capitán de este club, de este equipo. Este club donde llevo toda la vida, poder levantar, poder ser el capitán. Pero repite algo demasiado. Muy especial, una copa muy especial para mí también por poder levantarla. Especial porque puede ser la última y por eso se hizo fotos con prácticamente toda la plantilla. O especial porque quiso irse y ahora se ve más dentro. Laporta lo tiene claro. Estoy convencido que quiere quedarse y nosotros ya sabe que vamos a hacer todo lo que podamos y esté en nuestras manos. Dentro de las posibilidades del Barça de que siga con nosotros. Es optimista y destila cierta euforia por verse capacitado para conseguir lo que hace unos meses parecía imposible. Mismo Bar con el que está Koeman. Yo creo que como ha dicho el presidente, intentamos hacer el máximo que Leo se quiera con nosotros más años. Todo esto coincide con la llegada del padre de Messi a Barcelona. Hecho que curiosamente no se producía desde septiembre, cuando negociaba la salida de Leo del club. No está previsto que se reúna ya con Laporta. De momento toca esperar hasta que se sepa el resultado de la auditoría para ver el estado real de las cuentas del club. Hasta que esto no se sepa, no podrán plantearle una oferta en serio a Messi. Aunque los contactos entre el presidente y Leo ya han comenzado, Messi sabe que el Barça le ofrecerá menos dinero pero un contrato vitalicio. Y que la pelota está en su tejado. Si Messi quiere, seguirán el Barça. Y Laporta cada día está más convencido de ello.